Con lo cual en su promedio de puntuación no me va a sacar muchos puntos. Existen más comodines que solo este, solo este. Es lo único que hay que entender, chavales. Ocho semanas y quita una. Fin. Siempre te tengo que llegar, es que sufrir para llegar a clasificar. A ver, es que el objetivo que me pongo también es bastante complicado, ¿no? El objetivo que me he puesto es intentar clasificarme al europeo directamente. No es un objetivo cualquiera, vaya. Dance Water Dance, muchas gracias por el Prime Bro. ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Muchas gracias por los 11 meses. Muchas gracias a todos por el apoyo hoy, chavales. Vamos a cambiar las cosas de un parche a otro, que ya ni siquiera se mira hasta ni de ahí. Miraje Spellsword. El juego está más balanceado a priori, excepto Assault, creo que sí. Este Teorion tiene buena pinta, pero claro, también es día uno de parche, así que a saber... Ah, fuck. ¿Te podía probar Nidalee por los Haka? Bueno, pues pruébala tú en tu cuenta, no te jode, tío. O sea, yo qué sé. Me va a joder a mí el helo, bro. Cuchilo. Eh, tío, ¿por qué no te he echado una partida en el helo y pierdes el helo para que yo vea cómo se pierde el helo, tío? Te la tú, tío. Atrás no es viable, pero para real, no para jugar. Haz el Ultra Broke en sí. Es muy bueno salir a París, tío. ¿Qué me da la mejor transición aquí, tío? ¿Otra vez la espátula guardián? No tengo ni pareja de guardianes realmente. Quizá la mejor transición es simplemente Meditation, tío. Esto mola mucho cuando tus guardianes están los dos. Fuck. El camino de transición de... Nada, sigue mereciendo más la pena simplemente dejarlo ahí solo, ¿no? Sin ítems. ¿Qué pasa, Isita? Hola, Stunny. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No quiero ni hacer ítems ni tomar decisiones precipitadas aún, ¿no? Pero eso no es un emblema de guardianes, es el... El tener un guardian extra. Ese juega con jade, por nueve jade. Facilito para toda la familia, amigos. Gargola. No creo, porque... Podría ser Sanguinaria lisa aquí. O sea, sería Gargola si supiese 100% que voy a jugar magos, ¿sabes? Pero actualmente no es una serie de propicias para magos. ¿Te acuerdas de lo que te acabo de decir? Ya. Pues bórralo, tío. ¿Recuerdas eso que te acabo de comentar, no? Todo mentira, tío. Astral Player, KW. Me convertí en aquello que no fue destruir, chavales. Me convertí en todo aquello que era juego de destruir. Sigo pensando que era el Iso Shippen. Probablemente sí, sí. Los magos ya no son tan buenos como para el Espiritu Absoluta, desde luego. ¿Varrow sigue bien? Bien jodido, sí. A ver, yo no sé, chavales, pero creo que tenemos que jugar magos esta partida. No sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que teníamos que jugar magos esta partida, la verdad. Lo que quieras es que los demás no juguemos astral. Efectivamente, coño. Empezamos a utilizar el puto cerebro y dejamos jugar esta sin hecha de mierda, tío. Lo bonito que es el TFT cuando no solo tienes que darle a la D, tío. Y pensando y haciendo transiciones y disfrutando así de cosas y tal. No sé, tío. Y sin embargo elegimos darle al... Hay un TFT precioso ahí detrás, tío. A mí es que si tengo que pensar no me gusta. Intentamos hacerse doble MR de la armadura y directamente una gárgola. La gárgola es impresionante en sí, porque suele ser tu principal tanque, ¿no? Una espetula. No me llegaron a Pátula, ¿no, chavales? No creo, ¿no? ¿Han de feo a Varus? Muy duro, sí. ¿Han salido del parche de ayer a tus cuatro asegurados? Hoy creo que también, chavales. No estoy 100% seguro, pero ya que sí. Mi asol. Dos couts, dos pivots. Que os peten. ¿Es factible hacer Windstreak si me vendo la lisa aquí, tío? ¿Cuán factible es hacer Windstreak? Probablemente no, ¿no? Probablemente hay que darle prioridad a la Windstreak. O sea, tengo una pregunta para vosotros. Si tengo una unidad de espátula, ¿es inmediata y únicamente espátula de asol para mago, verdad? He dicho espátula de asol para mago. ¿Te imaginas una espátula de asol en este parche, tío? Una puta espátula de asol. Tu campeón se convierte en asol. Más 100 LP. Y se lo das a mago. Empátula de asol. ¿Espátula mago sigue siendo buena en silas? ¿En asol? Sí, sí. Este es muy fuerte. Tío, la salida de Yates está rotísima, macho, con el puto Morelo. O sea, su mesa es un mierdón, bro. Y casi me gana así las dos, tú. El Moralus. La Moralación. Los Yates. Solo que saben, no me ganes, por favor. Literal, no tiene casi nada y me gana. A ver. Yo tengo un silas dos y casi me revienta, tío. Elisa, algún día reseteará. Confío en ti. No pasa nada. Tómate un tiempo. Yo. Ha resteado. Creo que no llega a tiempo igualmente, ¿no? ¿Quién sabe? Yo. Dale. Una cosa buena que tiene que tener jugar Astral ahora mismo, chavales, es que supongo que sacar silas 3 es relativamente gratis, ¿no? Porque nadie... ¿Cuántos silas hay fuera? Hasta la les quiero decir, mago. Solo un magus, ¿no? Vas a derrotar a muchachos por los 15 meses, bro. No, no escala, no, patata, ¿no? Oh, wow. Citanica. Una hiera Citanica y una espátula mago. ¿Y dinero? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué? Ah, vale, sí, sí, voy. Ya, ya está, ya está. Gritear Fon sería la polla, chavales, pero es que no sé si debo. Gritearía Fon aquí a Andy considerando que es la siguiente. Bueno, sí, ¿verdad? Ya, bueno, pero que podría poner la espátula mago en carne de polla, ¿sabes? Porque supongo que ganaría esta ronda igual. Gritear Fon. Ya, ya, ya. Es más top 1 que otra cosa. ¿Es 2? Sí, natural en la 2-2 o 2-3, así. Y tú tienes la saca hoy, no te quejes, cabrón. Sí, top 3. Top 3. Sí, cam, sí, la he quitado, chavales, porque el andavo está desnudo. Terce, bro. ¡Ah! 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 Se rolea por el quinto mago, ¿no? ¡Mío! ¿Y ahora? Quizá paro, ¿no? ¿Eh? Quizá paro, ¿no? ¿No? ¿Qué? Oye, Lili, hay tan herf, ¿no? ¿Quién, dejeto, hay, tú? ¿Quién, dejeto, tío? ¡Ah! ¿Mejor eso que asol magos? ¿Te refieres a si es mejor una fuerza de naturaleza durante la fase 2, 3 y 4 antes de que pillemos a asol? Además que asol ni siquiera le asalta a espátula magos chavales ¿Qué preferiríais chavales? ¿Racha victoria durante toda la partida o un asol al mago? Que ni siquiera sabes si vas a sacar racha victoria toda la partida ¿no? A ver Kina, aquí espátula mago por encima de Fon papearnos Literal Me la subo también ¿no? Ah bueno Ah vale, vale Vale, si No sé por qué la verdad ¿Cuál dirías que es la razón por la que has bajado tanto de LPM? Pues porque en vez de ganarlo lo he perdido tío Esa es la principal razón por la que he bajado LPM ¿Qué es eso? La miseta un ¿Qué? ¿Eso es la razón por la que has bajado? ¿Eso es la razón por la que has bajado tanto de LPM? Parece que era raro pero sigo pensando que si aparece un Shippen lo pilla Hombre, claro Claro que sí, pero Si no tenemos por qué jugar magos chavales Simplemente que ahora mismo tenemos una situación muy buena para ellos Pero esto puede ser hasta Shippen, vaya ¿Qué es mejor? ¿Azol mago con mago o a Shin con mago? Azol mago Sin mago también Azol es genial ¿Mago con mago? ¿Azol está roto? Muy roto Buen gameplay la verdad Eso no es la razón, es la consecuencia Pero vale, era por si te habías preguntado y te había encontrado alguna razón Sí, sí, lo sé, estoy de coña tío Es simplemente que prefiero reírme del asunto que pensar demasiado en ello tío ¿Alguna paración del parche o no? Azol es la mejor pilla del juego Espada en el Ise, hombre, tampoco creo que importe mucho la espada en el Ise, ¿no? Y mi Ise, bro Tío, ¿por qué el puto Morelos en Hades está tan turbo roto que me desintegra al Silas 2, tío? O sea, what the fuck ¿Azol con qué lo prioriza? Pone a Azol en mesa y lo rodea de unidades ¿Cuáles las que tenga? A veces magos, a veces guardianes A veces ninguna de las anteriores ¿Azol más fuerte que Hashir en el parche pasado? Considera el lente más, sí En una de las partidas de antes, chavales, una persona ha hitado Azol en mi lobby, ¿vale? Azol 1 Me ha desinterado a mi Corki 2 Sin ningún tipo de esfuerzo Azol 1, amigos Una oña de Azol Ha explotado a mi Corki y todo el equipo Ahora es un día que pasa, ¿qué tal, tío? ¿Y ese Azol? Pues en la propia ficha Mejores ítems de Azol son tener a Azol Y me preguntaréis ¿Con cuatro evokers? ¿Con mago? ¿Sin mago? ¿Con dos evokers? Que no os preocupéis, chavales ¿Vosotros comprad a Azol? Y disfrutad El resto es el que haga la ficha, chavales ¿Cómo estoy? Bien, ¿y tú qué tal, tío? Aquí de cumpleaños jugando al TFT No inspiras confianza Tú créetelo o no te lo creas Vaya, pero Yo te estoy dando la forma para llegar a subir a lo gratis Ahora que ya lo que tú hagas con esa información Es cosa tuya No te llevas No te llevas No te llevas No te llevas Pues no hay nada que comprar Estas fichas ya, tú Salen todas, tío A este sí que las está comprando también, ¿no? Que se nota un huevo Lo del tema del segundo cast A veces Me gana Pero el overtime de Rift Ah, no, mi overtime llegaba antes Qué duro Miten radiante Tengo un poco de sinergia Así que eso tampoco es mala El Meditation ya puedo pasar Pero olímpicamente Si me da la gana, la verdad No es una muy buena sala de Bramble West No, 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 no Bueno Combo tenemos Lo que pasa es que él tiene un A sola Así que puede ser que está me gana incluso Ah, y a su también, al 7 Ah, no, es al 8 Es al 8 Guay Bueno ¿Alguien me cree ya, chavales? ¿O tenemos que seguir teniendo otra conversación? ¿Me cree ya o qué? ¿O tenemos que seguir hablando de esto? Buena Buena mesa, sí Ya subo 1 Azul 1 Un Orna ahí Dando Bruiser 3 Hader al 1 Al fin y al cabo Yo solo tengo Nami 3, tío Nami 3 Y la voy 3 Silas con internet de tanque El otro perfecto también Él debería ganar Este Fretadito 100%, tío Se lo merece Me falta Azul chat No tiene ni buenos ítems Que va a tener buenos ítems Tío Solo tiene ese confío en mesa, tío ¿Quiere que la van a meter Hotfix a Aurelion? Deberían, ciertamente Este tiene el huevo De cogerse el huevardo Valga la redundancia No sabe pulsar el ID correctamente Hay que entrenar más A ver, yo creo que Correctamente sí ha sido, ¿no? El huevo Hacer guantes de radiante Mucho más AP, básicamente AP extra, básicamente He jugado al mago Que no es un nuevo parche ya Lo es Y estoy aquí 85 de vida Disfrutando con mis magos, tío Hola, Bea Estoy cogiendo fuerzas para ir al PC Nice No se escuchan, no se escuchan Yo sí, pero el chat no Así que da igual He derronado una melee Y no me recupero el calor Bastante duro, la verdad El Thresher te puede hacer Que marque la diferencia Castea otra vez, Silas Let's go Pero tiene ascendimiento Hizo más al mago Ahora sé que no se le va a nadie ¿Quién? Encima tengo una puta geografía En dominaria estatal Y no puedo ni beber el agua Oye, chavales ¿Me podéis mandar otra phone? Creo que no tenemos 600 fichas Oye, gracias, chat ¿Sabes cómo está ahora? Bien ¿La ganas? Vaya que sí Ah no, esto no Pone espátula de mago para el sol El dado no tiene sentido Era Lee Es Lee Y siempre será Lee Ánimo con el europeo ¿Le ha dado para tirano en Shea ahora? ¿Sombrero para Azor que le hace falta? Le hace falta, sin duda Me ha ratado de ponerle a Blaria Capaz de sale Aurelio y todo Pero a ver si tenemos tiempo De subir al 8 igual ¿No, chavales? Sin prisa Y ya perdemos alguna ronda Pero tampoco pasa nada De gran master claro que se baja así Solo no se baja de master Y con el resto Y con el resto, Markknife Como ha estado Shin después del cambio Solo veo a Azor Pues peor que Azor Bastante peor la verdad La Azor también funciona bien cojada de evocadores Ya, ya, ya Ya me imaginaba Sí Ya me voy a imaginar Sí El ThreshTech Esta es la única esperanza que tenemos para matarle a Ficha Si no, siempre me gana él Y ni Gonesas no Y Rizka te haga otra, sí F no Ah, no me ha muerto Nice ¿Quién ha sacado a Sol 2, chavales? Hay Rolard, ¿no? Al 8 Lo puedo chocar con Azor Pero este está Bueno, si miráis su aumento lo comprenderéis, chavales Eternal Protection Y High End Shopping Bueno Yo ahora ya a Slashita a Vezo, tío Qué ridículo Stress a veces, bro Importante ganarle Para quien no llegue Al kill huevo ¿Qué crees que estará roto En este parche? A sol El turno contra las orfaneses A las 7 si chat No me llega, ¿no? Ah, ya yo ¿Qué es mejor? ¿Meditation o Cibnetica Blink? ¿Te tiene plateado Meditation? ¿Qué era todo? Hay Baronududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Suena, creo que me revienta, ¿no? ¿Se ha relegado por Azul? En realidad se ha relegado por ese tipo de mago, pero sí, Azul también. ¿Quién es dos? Esto lo subo 100%. Me quiero Varus, gracias. Inimegus. No se puede, creo que hay demasiado fuera del pool. Creo que hay demasiado fuera del pool. Buenas técnicas, mago. Sin más. Mira, triple Varus. Vas a Katani, muchas gracias por el tiro no, no eres tú de aquí, tío. Muchas gracias, mago. Pues la Swisper. Aún no, la tengo dura, no. Aún no. ¿Dónde ves y la voy? Me gusta. No, los magos no están fuertes, chavales. Me pego una hero real. A ver, están fuertes, pero no son nada parecidos a lo que solían ser. Va a ser Kikechi. Muchas gracias por el 7, me hace bro. Muchas gracias por el tiro no, bro. No, 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 no. Overspike de las Swisper, chavales. Me va a caer directo, ¿verdad? Un fallo mío de postilamiento. Bueno, mago. Ahora mismo la prefiero con Meditation. Pero solo tendría un ítem para ella. Está lleno de posicionamiento, chavales. Sí, se oye muy bueno ahora. No estaba para ganar este, tío. Es una maga. Es una maga no gana este enfrentamiento. Necesito yo mi propio dragón, tío, para ganarle. Necesito mi propio dragón, chavales. Eso no me lleva. Ah, Rize ha troleado. ¡Oh! ¡Pleas! ¡Qué close! Casi lo castea, tío. Ahora sí que se puede. Otro walker. Es un poco raro, ¿no? Y también innecesario, en mi opinión. ¿Es mejor hacerlo, mago? No hace falta, ¿no? Todo en caso de aparecer entre heridas, por supuesto. ¡Oh! Es una mofa. Lo es. Lo es. No te hagas. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? No sé si le podemos ganar a Shiyo Yu, tío. Está mamadísimo, bro. Está muy mamado, de hecho. Posible que simplemente no le ganemos nunca a este tío. Ya está, chavales. Triste, pero cierto. No, no, no. La verdad es que a Shiyo Yu es infinitamente peor que a Aurelion, tío. Era a Shiyo. Ya, pero es mucho peor, chavales. A Shiyo Yu 2 es peor que Aurelion Zulu. Eso, pero es verdad. O Shiyo Yu 2 es el mejor que a Solu, no? Hombre, permíteme dudarlo. Permíteme dudarlo, amigo mío. Permítame dudarlo, amigo mío. ¿Qué pasa, Benicun? Muchas gracias por el sitio, me aseguro. ¿No rentabas a Solu, Mago? No hace falta, no. ¿Con Mago y Shiyo en sí? No, con Mago y Shiyo tampoco no. La única diferencia con Mago y Shiyo en es que tiene un Mago y un Shiyo. Me acabo de saltar con a Solu. No veo hasta ficha de la tienda, no estoy acostumbrado a comprarla de anteriores momentos del parche, tío. No, estoy acostumbrado a comprar esta unidad, tío. Me cago en mi puta madre. Tampoco lo hubiera quitado al 2, no? Pero es que ya no lo veo esta ficha, tío. Ya no lo veo nunca, tío. De tanto no comprarla he olvidado que pinto tenía, tío. Tío, el Shiyo, ¿qué coño es, bro? Bro. ¿Es Shiyo la mejor ficha de TFT actualmente? Se ha bajado mi equipo entero sin despeinarse, tío. Ok. Es que todo está maravilloso, eh. Pero... Tu compo en comparación a mi compo, ¿sabes? ¡Gracias por ver el video!